Yo soy Esteban Gómez González y quiero mandar un saludo para todos los amigos de Paper Room. Después de todos estos años, obviamente es la experiencia y el sentimiento de hacer música, porque creo que pueden pasar varias cosas. Puedes o perderte totalmente como en un loop sin final donde haces las cosas a lo mejor porque solo es un negocio o bien dejas de hacerlo o te retiras porque es una carrera difícil en el aspecto de que para trascender tienes que pasar por muchos lados y tienes que hacer muchas cosas para que nunca te olviden como tal, para quedarte como en el lugar en el que en el que quieres estar. Entonces no voy a decir que todo es bueno. Hay muchas cosas que son muy buenas. Hay muchas cosas que están muy padres, pero hay muchas otras cosas que salen de ti que son malas. O sea, conforme vas creciendo, también vas encontrando muchos tipos de personas que a lo mejor no te dan los mejores consejos. Muchas experiencias que también son desagradables al momento de tocar. Sale también muchas cosas tuyas. O sea, cuando eres un músico dedicado totalmente a tu música, también salen todos esos demonios que puedes traer adentro como de cosas, frustraciones, traumas, etcétera, que a lo mejor no se ven en la música o puede que sí, pero se pueden volver también nocivos en algún momento. Entonces en conjunto yo creo que es un proceso como bien padre de encontrarte a ti mismo. Cuando eres músico creo que es una de las formas... más fáciles de entender quién eres y de cómo te desarrollas con el mundo, porque eso es al final lo que haces. A través de tu música te conectas con otras personas y a través de tu música otras personas conocen lo que tú eres como de esencia, en esencia. El mensaje que yo quiero transmitirle a las personas es la forma en la que yo veo la vida. A mí me gusta ver la vida como aceptar lo que sea que tenga que venir en el aspecto de que si las cosas son raras, no hay que cerrarle la puerta a las cosas. O sea, hay que aprender de la vida, hay que escuchar las cosas, hay que entender por qué las cosas pasan. Porque muchas veces, igual, en la música estamos a veces cerrados a escuchar otros géneros o a veces cerrados a escuchar otro tipo de música porque ya trae una etiqueta y entonces decimos, no, esto no es lo que a mí me gusta, esto está horrible, ¿no? O es lo que escuchan todos. Entonces yo no quiero escuchar lo que escuchan todos y yo quiero ser un bicho raro y solo escuchar las tres canciones que me gustan, etcétera. Y con la música, pues, es diferente. O sea, a mí me gusta, yo no estoy intentando encontrar el hilo negro de algo, yo no estoy intentando como inventar un nuevo género o ser el mejor artista. Yo lo que estoy intentando es representar mis sentimientos a través de lo que yo hago, que creo que es la forma en que se puede conectar más fácil con las personas porque al final todos somos humanos, todos lloramos, todos somos felices, todos sentimos y entonces a través de esa música que yo hago, quiero encontrar la manera orgánica de hacerlo, o sea, de acercarme a las personas y que digan, hey, yo también me siento así, hey, yo también tengo ganas de hacer esto, hey, yo también estoy contento y quiero cantar y realmente no me importa si les gusta a los demás o no les gusta a los demás, ¿no? Si no es esta misión de mostrarle a la gente que no pasa nada si tú eres, ahora sí que aunque se escuche extraño, si eres tú mismo. Yo he sido fan, literal, fan de una banda que se llamaba T-Rex en los 70s, esta banda el vocalista se llamaba, porque ya ha muerto, Mark Bolan, entonces Mark Bolan era una persona que le gustaba hacer glam rock, Mark Bolan primero empezó como con la onda Beatle, así con su pelito al lado y esto, y conforme fue desarrollándose, ya terminó con esta larga cabellera rizada y con una guitarra haciendo primero rock and roll y luego se metió un poquito en algo más denso del rock and roll y creó este estilo glam que él tenía, ¿no? Entonces a mí siempre me gustó eso y dentro de las cosas que yo hacía, siempre tuve ganas de ser como él, o sea, siempre quise ser una persona que fuera libre en expresión, no tanto estar pensando en tengo que sacar un sencillo, tengo que sonar así, la banda es pop, entonces tengo que hacer pop, sino algo que sea más como cuando eres niño, y Mark Bolan era como un niño, o sea, a Mark Bolan le gustaba jugar, jugar con su música, jugar con sus instrumentos, y entonces de ahí nació para mí como esta necesidad que dije, bueno, tengo que hacer una canción que habla al respecto de ese sentimiento que me ocasiona ese artista, ¿no? En este caso, pues Baby Blues es básicamente eso, es como hablar en una historia corta de lo que yo sentí cuando empecé a escuchar la música de Mark Bolan, cuando yo era un adolescente y entonces se me presentó la oportunidad de poner un disco de Mark Bolan y eso revolucionó mi mundo porque yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto? Y era muy alegre, y entonces conforme fui creciendo y fui entendiendo más y más de lo que él hacía dentro de su proyecto, pues siempre se volvió como un pilar en la música. Desafortunadamente antes no tuve como la oportunidad de acercarme tanto a hacer algo parecido, porque pues formas parte de una banda, la banda tiene un corte, etcétera, etcétera, pero en cuanto tuve ya en esta ocasión la oportunidad de representar algo propio, pues sí dije, creo que mi regreso al mundo, por así decirlo, tiene que ser con algo así. Y así fue como nació esa canción Baby Blues, supuesto, vamos a hacer un video de todas y cada una de las canciones que vengan en este trabajo, que vienen en este trabajo. Quiero darle, lo que quiero hacer es darle como toda la vida que debe de darse a una canción. O sea, primero que la gente la identifique. Ahorita lo curioso, que es algo extra que estoy haciendo, es lancé dos versiones de mi misma canción. Una versión es exactamente una grabación en estudio con elementos, digamos, recientes, nuevos, de cómo graban las bandas hoy día aquí en México. Y la otra es justo con todos estos elementos al estilo Mark Boland. O sea, en mi casa, sin ataduras como de decir, no sé, la guitarra va con este tempo o con este efecto en particular, si no es distorsión al máximo nivel, con tu guitarra, una batería y el bajo, y ahí está, ¿no? Para que se sienta como justo esta diferencia de cómo era una grabación en los 70s y cómo es una grabación ahorita. Entonces, primero quiero como que tenga esa vida para que la gente la identifique y después sacar el video que va a ser como la cereza del pastel cuando ya visualmente la gente ubique la historia y entonces diga, pues sí, hace todo el sentido, ¿no? El disco que hice es representar las cosas que a mí me gustan a mi estilo. Como te decía, no es mi intención encontrar el hilo negro, lo repito, no te voy a decir, es una experimentación musical y entonces yo estoy haciendo esto y esto y esto, no, no, no. Más bien aquí es, este soy yo, este es mi estilo y cuando tú metes las canciones que a mí me gustan en mi estilo, este es el resultado, ¿no? Que es como cuando un artista coverea a otro artista, pero en este caso yo me estoy, yo estoy haciendo un cover de mí mismo, yo estoy diciendo, bueno, si tú metes una canción de Brian Ferry en la cabeza de Esteban, esto es lo que resulta. Entonces, el disco tiene cosas que a mí me gustan, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Radiohead, hay dos canciones que son, pues digamos, inclinadas hacia ese estilo, tenemos esta otra canción que como te comentaba, pues es completamente influenciada por el sonido de T-Rex, tenemos otra canción que es un poco más estilo los 50s, más basada en como lo que hacía Roy Orbison y estas cosas, y tenemos otra canción que es como muy direccionada al aspecto como de psicodelia, como de, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Caetano Veloso con su música, que es como mezclar, fusionar cosas, pues así, por así decirlo, tropicales con el rock y este tipo de, pues texturas que te llevan a otro lado y que también hacen que las cosas suenen diferente, entonces también añadí un poco de eso, pero nuevamente, ¿no?, haciéndolo a mi estilo, porque muchas veces la gente me dice como, pues es que se sigue escuchando como tus canciones, y pues de eso se trata, soy yo, ¿no? Entonces, no es como de que yo voy a sonar a Tom York, sino más bien, yo voy a sonar a Esteban, pero haciendo una canción de ese corte. Pero yo creo que es un proceso normal, digo, muy diferente, porque, repito, no es un proceso fácil, porque el público que me conoce, poco o mucho, ya está acostumbrado a un formato de mí, entonces llegar con una nueva faceta, con una nueva cara, una nueva máscara, es complicado, porque para empezar puede generar rechazo, ¿no?, y más hablando en que mucha gente ya tiene un concepto de ti, solo por lo que vio con anterioridad, no precisamente porque te conozcan, entonces ahí empieza como toda esta variable, todas estas variables que son, son extrañas, interesantes, y a su vez también son positivas para mí, porque, pues eso, para mí, para mí, el concepto como tal de la fama es muy diferente, o sea, a mí me gusta hacer las canciones que yo quiero hacer, y yo soy muy contento haciéndolas, y disfrutándolas, y compartiéndolas con la gente, hay personas que para ellos la fama significa cuántos seguidores tienes en una red social, por ejemplo, y si tú no tienes 20 mil seguidores, entonces no eres famoso, no eres nadie, pero como músico realmente yo no lo veo así, o sea, realmente a mí eso, eso no me importa, ¿no?, entonces esto a lo mejor se puede tomar a mal, y siempre durante este periodo se ha tomado como un poco rebeldía de mi parte, por así decirlo, por no querer, pues a lo mejor, no sé, por no querer ver las cosas de esa forma, ¿no?, entonces en este nuevo periodo, básicamente yo me he concentrado en conocerme, en saber qué es lo que quiero hacer de mi música, y eso, y todas esas cosas negativas, o todo ese proceso difícil de aceptación, pues ahorita se refleja en música, ahorita es como, pues yo voy a salir con la música que yo tengo, ¿no?, y esto pues obviamente les va a gustar, porque es una nueva introducción a un nuevo mundo que no habían conocido de mí, o sea, que al final, repito, es la misma estructura, por así decirlo, porque yo soy el compositor, y siempre he sido el compositor de mis canciones, pero es otra perspectiva, porque al final, pues ahora sí es un Esteban libre, no es un Esteban que va sobre, sobre un guión, como cuando es un actor que ya tiene un guión, y entonces tiene que hacer un papel, en esta ocasión ya no hay un guión, en esta ocasión, pues es el Esteban real. Complicada la parte física, porque pues todos estamos sufriendo un poco, espero que, pues poco a poco y gradualmente vayamos mejorando, yo sí quisiera mantener la modalidad híbrida, le voy a llamar así, ahorita voy a tener un primer show el día 26, es un show pequeño, porque obviamente pues no podemos arriesgar al público, ni arriesgarnos nosotros como músicos, pero sí yo busco hacer esto híbrido, yo no quiero dejar del lado la parte del streaming, porque siento que es una parte que no se ha explotado correctamente, al menos aquí nosotros en México, creo que no se ha explotado correctamente, porque aún hay gente que dice, es que no es lo mismo, porque a mí me hace falta sentir la música, quiero vivir la experiencia otra vez, pero yo creo que eso se va de la mano, con cómo tú manejas la presentación, cómo tú manejas lo que el espectador está viendo, porque pues lo vemos en un video, un video musical no estás tú ahí en vivo, y están grabando el video, un video musical es una historia, que se cuenta de cierta forma, que tiene un formato, y eso es lo que te hace que te guste el video musical, entonces yo no quiero dejar del lado esa versión, quiero hacer ambas cosas, obviamente ahorita pues sería hacer shows en vivo, con audiencia muy limitada, y también hacer shows en streaming, para los lugares o plazas, en donde no se puede ir a tocar, la presentación es el día 26 de junio, empieza el show a las 6 de la tarde, más o menos, basen en un lugar que se llama El Serpentino, en Coacalco, esto es en el Estado de México, los boletos están a la venta, en el portal de Boletia, boletia.com, o bien pueden entrar a mis redes sociales, ahorita que las dé, ahí se encuentran los links, para que sin problema, se enteren de este, y de muchos otros eventos, que puedan suceder. Tocar muy bien, yo me he puesto en mente, de que quiero sonar muy bien, para que la gente que me escuche, quede realmente satisfecha, con el producto final, porque muchas veces, cuando eres músico, te gana la emoción, o estás nublado por eso, por los seguidores, por cómo es la música, y se olvida el verdadero significado, de lo que es un show en vivo, el show en vivo, donde vas a ver a un artista, y todo es bonito, o sea, porque un show, sí debe ser así, independientemente de que, la historia de la canción, sea triste, o lo que sea, el show en general, debe ser bonito, debe ser una experiencia, que el público, recuerde siempre, entonces mi misión, de 2021 para adelante, es cada vez, ser un mejor músico, y cada vez, entregar una mejor experiencia, al público, que me vaya a ver, parte que más me gusta de todo, donde hago el anuncio, de mis redes, para hacerlo más sencillo, porque creo que siempre busqué esto, y esto también me emociona mucho, si ustedes ponen en su buscador, Google o lo que sea, Esteban Gómez González completo, lo primero que va a salir, es todas mis redes sociales, y mi cara, entonces, pues no, para no confundirnos, en una red social, solo pongan Esteban Gómez González, y ahí saldrá, te solo agregaría, que no cierren, sus oídos, escuchar nuevas propuestas, generalmente, estamos muy, muy distraídos, en otras cosas, pero siempre, dénse un tiempo, para escuchar las propuestas, que hay, porque uno nunca sabe, lo que se puede encontrar, en una de esas, pueden encontrar algo, que les guste mucho.